Función social en los medios de comunicación. Los medios de comunicación han tenido un favor impresionante en estos últimos 20 años de la sociedad. Los medios de comunicación, así como las grandes televisoras y radio y difusoras de México, tienen que seguir pautas o objetivos que establece la ley federal de televisión y radio. Los principios son... Fomentar la cultura, la integridad nacional y social y el nivel de los adolescentes. Lo que quiere decir mi compañero es que eso se ve mucho en las series estadounidenses y películas. Cuando vemos el estereotipo de popularidad, ¿quién se viste mejor que otros? Por ejemplo, si el gobierno hiciera caso a lo que marcan las leyes federales de radio y televisión, la televisión y los medios de comunicación serían muy aburridos y no se utilizarían.